Arrancamos la noche con Frankie. Tengo 27 años y vengo de Bakersfield, California. Me encuentro divorciado y tengo dos niños. Uno de siete y otro de cuatro. Trabajo en el petróleo, dándole mantenimiento a las líneas de aceite. Es un trabajo que requiere mucha fuerza física. Le hay que mantener la forma. Yo decidí venir a Tengo Talento porque yo quiero buscar un futuro mejor para mis niños y para mí también. Aquí nadie va a llorar. Tengo prohibido recordar. Yo estaba pensando, así como te sacaste la ceja, saca la voz. De ese día para adelante, jamás me volví a tocar las cejas. Pero esta vez sí voy a sacar la voz, se lo prometo, Pepe. Nos vemos en la siguiente etapa. Este es Frankie. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí al cien y medio. Mira, aquí nos caracterizamos por ser sinceros y sinceramente vienes guapo hoy. La verdad. Muchas gracias. Vamos a empezar. Frankie, sí andas perrón, pero no pares artista, ¿vale? ¿Para que andas en la...? Señor, a ver, perdón. Cuando alguien tiene el cuerpo, el señor se puede vestir como le dé su gana, ¿ok? No, si está calotis, ya le he dicho que está calotis. Sí, me llegó él. Anda como artista, mi compapa. Es que anda, que igual a hondi pueda comprar como... No es bueno ser tóxico, Don Cheto. ¿Sabe por qué está aquí? Él quiere pertenecer al grupo que va a formar Sony por sus hijos. ¿A qué hora te levantaste hoy, por ejemplo? Ahora me levanté a las dos y media de la mañana. Yo no he dormido. ¿Por qué, Val? Pues podría trabajar. Tenemos que comer porque si no... O sea, tú jalaste y luego te viniste aquí a concursar. Sí, pues... Qué hermosura. Ayer en el ensayo también, Don Cheto. Y hoy igual. Jálese pues, mi güero. ¿Tienen talento, Frankie? Mucho talento, Don Cheto. Gracias, baby. Es que vas a engañar. Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate, olvídate de ese perdedor. Y repítele que yo soy mejor. Que no lo eres fiel con el corazón. Que eres mía, solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente, no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. ¡Bravo! ¡Escalación! ¡Me encanta! ¡Bien, papá! ¡Ese balón, viejo! Muy... Rasposa como le gusta a Don Cheto. Sí, Don Cheto. Yo no, señor. Rasposa. ¿La voz, pues? Claro. Sí, la voz. ¿Por qué? Porque el vato es un vato duro. Es un vato duro. Tough, tough dude. Entonces tienes que cantar así. Cantas muy bonito. Muy perrón, Frankie. Me gustó cómo te recuperaste. Entonces entraste mal, pero dijiste no, otra vez. Entonces ni siquiera se notó el error. Yo te felicito. Muchas gracias porque usted me motivó y en el tiempo, el poquito tiempo que sí tenía, trabajé muy duro. Me la pasaba en la casa nomás ensayando y unas dos, tres horas y... Pues si yo pierdo esas dos, tres horas, pues no duermo dos, tres horas. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios, pues no salió bien. Pero sí siento como que quiero que te desarrolles un poquito más con tu presencia escénica. O sea, como que a veces te siento como que no sabes dónde moverte. Con ese cuerpo no ocupo moverte tanto. Muchas gracias. No me conformo, no me conformo. Pero empezamos contigo, mi compa. Como dijiste toda la entrada, al 100 y medio. Así empezamos. 100 y pasadito, 100 y pasadito. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos un ratito. Cuando una persona tiene presencia, se le nota desde que llega. Claro. Tiene presencia el muchacho. Donde quiera que llego, la raza Lolo se me queda viendo. No. No. Gracias por ver el video.